Hay amores que se agotan y otros que al tiempo se logran Hay amores muy sinceros, quizás otros no lo son Hay amores mentirosos, hay amores traicioneros Hay amores que se viven y otros por los que te viven Importante estos amores, cualquiera puede pasar Te pregunto y de tu parte me tienes que contestar ¿Qué clase de amor tienes para ti? ¿Qué clase de amor buscamos los dos? ¿Qué clase de amor tú quieres sentir? ¿Qué clase de amor tenemos tú y tú? ¿Qué clase de amor? Hay amores que se olvidan, otros ni te lo imaginas Hay amores verdaderos, hay amores duraderos Hay amores muy sinceros, quizás otros no lo son Hay amores mentirosos, hay amores traicioneros Hay amores complicados, hay amores desconfiados Importante estos dos muchos, importantes tus amores Los amores cualquiera puede pasar Te pregunto y de tu parte me tienes que contestar ¿Qué clase de amor quieres para ti? Qué clase de amor buscamos los dos, qué clase de amor te quiero sentir, qué clase de amor tenemos tú y yo, qué clase de amor. Qué clase de amor, qué clase de amor quieres para ti, qué clase de amor buscamos los dos, qué clase de amor tú quieres sentir, qué clase de amor tenemos tú y yo. Qué clase de amor.